Música Lo que puedo recomendar con el invierno que llega es un té de jengibre ¿Jengibre está bien? Un té de jengibre con un poco de menta y miel. Sirve para la garganta, para evitar las enfermedades, está muy bueno. Sabés que yo para no enfermarme todos los días en ayuno me como un diente de ajo. En realidad, me engripo en todo el año. Yo por ejemplo me cuido con el tema de la gripe, me cuido, pero me abrigo o trato con el cambio de clima. Cuando hace calor igual ando con un saquito, por las dudas. Y ahora que se viene el frío, un consejo es estar medicados, vacunados y abrigarse.